Por su parte, la diputada de Morena, Julieta Ramírez, aseguró que están analizando qué acciones legales podrán ejercer en contra de Lorenzo Córdoba Vianello, el consejero del Instituto Nacional Electoral. Lo anterior con motivo de la actitud que mostró el consejero presidente cuando la diputada denunció que la restitución de Edmundo Jacobo era una muestra de corrupción y recordó el escándalo en el que Lorenzo Córdoba se burló de los pueblos indígenas junto con Edmundo Jacobo. Fue evidente que Lorenzo Córdoba, de manera intolerante y grosera, se burló de una servidora, dice la diputada Julieta Ramírez, mientras evidenciábamos la tramposa restitución de su amigo Edmundo Jacobo. Y bueno, para hablar de estos temas, hacemos contacto con el maestro Eduardo Juchim May, él es periodista, analista político, escritor y exconsejero electoral. Muy buenos días, maestro, ¿cómo estás? Buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Maestro, por favor, coméntanos qué repercusiones tiene que este tribunal electoral haya desechado en principio más de 600 impugnaciones a este llamado Plan B de la Reforma Electoral, maestro. Bueno, yo creo que es una ratificación del trabajo que está haciendo el Comité Evaluador, si lo vemos en conjunto. Y dentro de estas impugnaciones rechazadas, desde luego las que más llaman la atención, son las relacionadas con la consejera Carla Humphrey y el exconsejero electoral Javier Santiago Castillo. Estos dos personajes fueron considerados como que no reunían los requisitos porque uno ya había sido consejero y la otra es consejera electoral y pues está prohibida la reelección de consejeros en las disposiciones para el Instituto Nacional Electoral. Y ahí, Alexia Francisco, hay una discrepancia en cuanto al enfoque de la reelección de los consejeros porque una de esas visiones es que son dos cargos diferentes, el consejero presidente y los consejeros electorales. En este caso, además, por disposición, por resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la quinteta de los aspirantes a la presidencia del INE deberá ser integrada por mujeres. Entonces, tenemos ahí esta visión, decía yo, en la que se considera, por una parte, que son figuras diferentes y, en consecuencia, si alguien ya fue o es consejero electoral, puede aspirar a ser presidente del INE. Esta es una visión. La otra es la que ha, digamos, establecido el Tribunal Electoral en antecedentes, sobre todo en casos de consejeros locales, es que si bien son diferentes los cargos, en esencia son los mismos porque el hecho de ser presidente de un órgano no lo, digamos, no lo hace diferente totalmente de la consejería que ya ostenta y, en consecuencia, sí se trata de una reelección. Esta última es la visión, el criterio que conservó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por tanto, decidió mantener la decisión del Comité Evaluador de que la consejera y el ex consejero no podían contender por la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Además, en el caso de Javier Santiago, se dio el hecho de que cuando él se inscribió como aspirante a la presidencia del INE, no había decidido el Tribunal que fuera una jinteta integrada solamente por mujeres. Entonces, en el caso de Javier Santiago, interpuso un juicio electoral ante el Tribunal, pero también se acogió a la Vía del Amparo. Esta Vía del Amparo le fue negada inicialmente la resolución, pero está impugnando, va a impugnar o ya impugnó ante un tribunal colegiado de modo que por ahí todavía está vigente la demanda de Javier Santiago. En el caso de Carla Jófri, habrá que ver si toma alguna otra decisión en ese sentido, pero bueno, por lo pronto el Tribunal Electoral confirmó la resolución, la decisión del Comité de Evaluación de que ambos personajes no pueden contender por la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Maestro, vaya, ¿cuál es el futuro del INE considerando este golpeteo que pareciera derivado de intereses personales? No sé si desde su punto de vista podemos decir que se desvió el espíritu de este árbitro electoral y que de ser así es preocupante, considerando que vaya, este año hay elecciones y ni qué hablar del proceso electoral del año 2024. ¿Cómo lo ve, maestro? Bueno, el problema que está teniendo actualmente el Instituto Nacional Electoral es que una parte de su consejo general, particularmente Lorenzo Córdoba y Chico Murayama, pues adoptaron una actitud que se alejó del, digamos, de una característica esencial de un árbitro, que es la imparcialidad. De tal suerte que entraron en confrontación con el presidente de la República, con la 4T, y al hacer esto, pues se convierten de árbitros en jugadores. Este es el problema que tiene el Instituto Nacional Electoral y esto, pues, ha derivado en una serie de situaciones indeseables que, pues, se perfira ya al Instituto Nacional Electoral como un adversario del gobierno, lo cual es insano para todos, es políticamente insano para todos, tanto para la institución como para los jugadores, los partidos, que ellos sí pueden tomar una decisión en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, el caso de que la oposición se oponga a casi todo lo que plantea el gobierno federal y Morena en los órganos legislativos, pues, es claro que tienen derecho a ello, que están en su papel de oposición, de oponerse. Pero en el caso del árbitro, pues, esto es, francamente, lamentable que esté ocurriendo, que haya sido ocurriendo, haya seguido ocurriendo en esos tiempos recientes. Y llama la atención el hecho de que los restantes integrantes del Consejo General, pues, no hayan hecho algo para que esto no discurriera por esos carriles, porque finalmente, siendo muy beligerantes, pero si son dos votos de once, es claro que los demás podrían hacer algo para atemperar esta actitud delicosa, deligerante, parcial, de todos los integrantes del Consejo General del INE. Finalmente, maestro, este tema nos da para abordarlo en diferentes aspectos, pero no queremos dejar de lado también lo que ocurrió ayer con el Estado de México, que su Consejo General del Instituto Electoral Mexiquense aprobó los topes de gastos de campaña y resultaron ser los más elevados en la historia de esa entidad, con cuatrocientos millones de pesos por candidata y candidato o candidatos. ¿Cómo lo ve, maestro? Sí, en efecto, es una cantidad, es un monto histórico para el Estado de México, es una cantidad muy alta, ciertamente la que aprobó el Instituto Estatal Electoral del Estado de México, el OFLE mexiquense, pero hay que decir también que esto está previsto en la ley, en el Código Electoral del Estado de México, donde se establece la forma en que hay que calcular el monto para el financiamiento público a las campañas. Ciertamente es un monto muy elevado, pero bueno, está previsto en la ley. Y el problema en cuanto al financiamiento y al gasto a las campañas es todavía peor, diría yo, porque aparte de que es un monto elevado por partido político, porque no es esa cantidad, no es la que se va a emplear en la campaña completa, sino cada partido tiene derecho a ese máximo. Pero lo más sensible de esto, decía yo, es que a pesar de ser un monto tan alto, resulta que no es suficiente. Y entonces empieza a exceder el tope de gastos, porque en el Estado de México, no solo en el Estado de México, pero particularmente ahí, hay una operación que tiene que ver con compra y coacción del voto, una serie de maniobras para allegarse votos, sobre todo en un Estado que tiene una gran relevancia para el Partido Revolucionario Institucional, que ha estado ahí por más de 90 años, que si gana la elección, pues va a ser el partido centenario en el poder, lo cual no es lo mejor para ninguna democracia, pero bueno, esa es la realidad del Estado de México. Queda la posibilidad de que cumpla 100 años y gana la elección. Pero además, el Estado de México, si no la gana el Partido Revolucionario Institucional con sus aliados, pues sería un golpe devastador, porque ya solamente tiene un reducido número de estados gobernados por el PRI, y si pierde su principal bastión, que es el Estado de México, creo yo que se avecinarían tiempos muy difíciles para el PRI. Como quiera que sea, actualmente, las encuestas favorecen a la calidad de Morena, pero es claro que esto no puede darse por hecho, si no habrá que esperar los resultados de la elección. Y pues la autoridad electoral, que tiene que estar cooptada por el gobierno y su partido, el gobierno mexiquense y su partido, pues no ofrece muchas garantías, sobre todo cuando hay un desbordamiento en el uso de programas sociales, digamos de manera ilegal, con criterio electorero. Y bueno, es una decisión, es una elección más bien, que habrá que ver si Morena puede superar esa gran maquinaria que tienen el PRI y el gobierno mexiquense en esa entidad que, como digo, es el principal bastión para el PRI y que además el Estado de México pues es la entidad que tiene el mayor, el más crecido padrón electoral con 12.7 millones de electores. Es una elección muy importante y, como digo, es decisiva para, no solamente para la fuerza del PRI, sino incluso quizá para su existencia misma. De tal suerte que el PRI se juega mucho en esta entidad federativa. Muchísimas gracias, maestro Eduardo Juchime. Siempre es un gusto escucharte aquí en Radio Educación y bueno, seguimos en comunicación. Te enviamos un fuerte abrazo. Creo que sí, me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio.